Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles y sirve para meses o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Cáncer, vamos a empezar. ¿Quién es esta persona para ti? ¿Qué harías tú por esta persona? Porque si haces lo que debes, Cáncer, estarás con él o con ella. ¿Qué quiere decirte? Hay mensajes, citas, llega un juicio final, un dos de copas, que eres tú, un noviazgo, una persona que quizá haya sentido inseguridad. A todos nos ha pasado. Vamos a saber si corre como el viento, como este carro, que eres tú, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué ocurrirá, qué siente esta persona, cómo manifestaréis este amor y qué quiere decirte esta noche, Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor, en esta semana, de febrero, marzo y próximos tres meses, Cáncer? Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? Cáncer, una persona, un rey de bastos, simpático, simpática, muy original, un gran conversador, muy divertido, divertida esta persona. Y tú eres muy compatible con él o con ella, por eso lo puse, amigos. Una persona que es muy encantadora y que le cuesta elegir, Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana, ¿qué más? Los dones, hay un guía que te acompaña, Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer en el amor? Intimidad. Cáncer, los sueños, amigos. Mirad lo que hay aquí, amigos Cáncer. Un rey de bastos que está mirando hacia el pasado. Tú que puedes intuir qué siente esta persona al otro lado, que toca su pecho. Guías que están contigo. Con la alta sacerdotisa lo hacen. En el más allá solo hay que abrir. Ese manto de granadas en el templo de Salomón, Cáncer, que eres tú, para descubrir qué pasa. Eres la alta sacerdotisa en esta lectura. Y no es la única, amigos. Lectura que nos habla de ellos, Cáncer, que me hace sonreír. Porque tú sabes lo que pasa. Escuchas lecturas. Algunos habéis pedido una lectura privada a alguien. Cáncer. ¿Qué más? ¿Qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana de febrero a marzo, control, búsqueda, cáncer. Hay una persona detrás de ti. Puede que esta persona, no en todos los casos, haya corrido sus riesgos, a pesar de tener un cuatro de pentáculos, riesgos, miedo o tener otras relaciones, cáncer. Cuando en realidad, mirad lo que tenemos aquí, reunidos en matrimonio. Cáncer. Ahora te busca, Cáncer. Mira lo que hago. Estoy en mi coche. Yo no quiero verte así en este coche, detenido o teniendo tanto miedo. Es que estamos ahorrando en el amor. En esta ocasión, ni siquiera os tengo que decir cáncer. Algo del ahorro económico. Porque aquí tenemos a Capricornio, una persona que tampoco te suelta. Empieza a darme tu mano. Cáncer, tú sabes quién es. Hay una búsqueda por internet y mucho más lo siento en vuestra vida real. Compañeros de trabajo, de estudios, que esta persona haya sido tu pareja o lo sea. Quiero ofrecerte mi ayuda. Y tú lo sabes ya, Cáncer. Con la alta sacerdotisa. Vamos a colocar en el cuatro de pentáculos a Capricornio. Intimidad. Lo sabes bien. Te fundes en estos deseos de poder tocaros. La alta sacerdotisa. La luna cáncer. Arcano mayor número dos. Voy a proponerte, Cáncer, que además de hacer la meditación en nuestro canal, para atraer a esta persona, hagas un ritual. Elige tu propia luna cáncer. Luna llena o nueva. Mira el calendario. Va a ser en este próximo mes de marzo. Comprad una vela blanca. Vais a escribir vuestro nombre desde arriba hasta abajo. Fecha de nacimiento. Y se lo vais a pedir al espíritu de la luna. Escribidlo. Espíritu de la luna. A partir de las doce de la noche. Que se revele este misterio. Y que tu persona, o se acerque a ti, o haya más intimidad, pasión, sentimientos que se revelan, sueños, intimidad. Dones. Salid de vuestra zona de confort, Cáncer. Os lo dicen vuestros guías. ¿Qué haríais vosotros en una carretera tocando un piano en llamas? Por eso la elegí, porque no es fácil llevar un piano y estar aquí. Cáncer. Tus habilidades intuitivas o con quien hayas conectado o pedido una lectura, lo que escuchas, te van a servir para que esta persona se acerque a ti. Rey de bastos. Estamos empezando de una manera inversa. Leo. Me encanta, soy atrevido, empieza a serlo. Le dirías tú, con la alta sacerdotisa, que te estoy observando y sé más de ti de lo que tú crees. Tu persona. A ti te gusta muchísimo, Cáncer. Tu rey. Leo está aquí. Reunidos. En matrimonio. Algunos estaréis en viajes pendientes de otros países. No sois del mismo origen, Cáncer. Y sin embargo, no importa. Mientras que tengáis más de 18 y los dos queréis tener una relación, es suficiente para tener este matrimonio. Y que sepas, Cáncer, que esta persona ni nadie pueden jugar contigo, porque tú lo sabes con la alta sacerdotisa. Cuando la tengo, ojo, mucho cuidado con lo que hay. Matrimonio, vamos a colocar el Papa, Tauro, número 5, arcano mayor. Con la alta sacerdotisa nadie puede engañarte. Vas a descubrir estos misterios. Cáncer, ¿qué más? Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? ¿Qué nos está ocultando esta persona? Cáncer, ¿qué hay en la templanza Sagitario? Más guías espirituales con vosotros. Arcángel, San Gabriel, San Rafael, San Miguel. Yo cuando veo la templanza, puede ser un ángel de la guarda, no solo San Miguel. La emperatriz ha salido, amigos. Cáncer, no todo se lo vas a poner tan fácil. Cáncer, ¿qué más hay? Cáncer, ¿qué le depara Cáncer en el amor? En esta semana, Cáncer, no necesitamos nada más. Voy a sacar una carta. Tenemos el destino Sagitario otra vez, con la templanza que es Sagitario. ¿Y qué más? Puede haber un viaje, una persona que no sea de tu mismo país, nacionalidad o provincia. Quiero decir, que esa persona haya nacido en otro sitio. Cáncer, o esté de viaje de negocios, trabaja en otro sitio. Cáncer. ¿Qué más? Una carta más para Cáncer. ¿Qué le depara Cáncer? Tu paje de copas. Un anillo de brillantes amigos, dos anillos. Con un emperador al lado, una pareja. Atención, Cáncer. El número catorce, la templanza. Tranquilidad, sosiego, mesura, para tomar decisiones. Esta persona sí se ha escondido, amigos, con el paje de copas. Eres tú. Cáncer, Pisces y Scorpio, ¿qué hace tu persona? Soñar contigo. Alimentarse de sentimientos, ideas románticas. ¿Estoy preparado para esta relación? Quiero ser más maduro o madura para ti y tomar las decisiones correctas, empujado o empujada por la templanza, desde el suelo a la tierra, al agua, a mi espíritu, a mi alma. Amigos, tenemos el día de copas. Pisces, Pisces, dos anillos en realidad, un rey de pentáculos, Tauro y Pisces con una casa, una familia para vosotros y una persona que yo la veo crecer. Cáncer, tú tienes gran madurez con la alta sacerdotisa. Tu persona se ha podido divertir bastante con el rey de bastos. Le ha gustado mucho salir, entretenerse, estar con otras personas, también, por supuesto, sus propias obligaciones. El rey de bastos no está solo divirtiéndose. ¿Por qué mira hacia el pasado? ¿Qué dejó ir esta persona? ¿Quieres sentirse joven a tu lado? Cáncer. ¿No le gusta ese paso del tiempo a tu persona? Incluso va a hacer algo para cambiar su aspecto físico, para verse mejor. El rey de pentáculos, un compromiso contigo. Sigo madurando. No todas las personas con 30, 40, 50 o 60 son tan maduras. La rueda de la fortuna. Sagitario número 10 y la emperatriz. Tu madurez, cáncer, permite que esta relación sea para vosotros con la emperatriz. Libra Tauro, planeta Venus y un número 3, el Papa. Algunos os casasteis o separasteis o de esta persona o de otra. Otros tendréis familia con el día de copas. Y si creíais que la alta sacerdotisa, Dios, todas las almas que la acompañan en un templo y fuera de él, en el inframundo, estaban jugando a los dados, estábamos equivocados. Dios, no juega a los dados, amigos. El destino hace que esta persona se una contigo y te proponga algo serio, cáncer. Y esto es lo que tú debes de aceptar. Siendo esta emperatriz, dulce, fascinante, misteriosa, como la alta sacerdotisa, prudente y muy cariñosos, cáncer. Tu corazón debe de estar aquí para que tu persona lo vea. Tus sentimientos. También haz algún cambio en tu aspecto físico, cáncer. Un corte de cabello, puede ser teñírtelo, en tu vestuario, ejercicio físico con la emperatriz. El número 3, Libra y Tauro. El número 10, Sagitario, este destino. El rey de Pentáculos, Tauro, quiere verse muy bien tu persona. Es bastante presumida o presumido. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Vuestra alta sacerdotisa, que también sois cáncer, ayudaos de vuestra intuición. Si además, sabéis de ciertos trabajos espirituales, reiki, lecturas de tarot, rituales, magia, u otras personas que tengan ese alcance y que estén con vosotros. Aunque, vuestra intuición, cáncer ex, exponencial. Tenéis ese gran poder intuitivo, amigos. Gracias y nos veremos en las siguientes lecturas. Feliz semana, amigos.